Es uno de los documentales del momento, a semanas de su estreno sigue ahí entre lo más visto en Netflix en nuestro país. El estafador de Tinder, un sujeto que inventó toda una vida a su alrededor llena de grandes lujos de millones de dólares y que con ella conquistaba a mujeres alrededor del mundo. Cada uno con sus gustos, no juzgaremos el amor que algunas le entregaron a Simone L'Evieve, sino lo que pasaba después de eso. Los miles de dólares que le depositaron supuestamente para salvarle la vida, todo era una mentira. Pasa en las películas, pasó en la vida real, pasa en la vida real, versión chilena en camino son otros montos y acá vamos a comenzar. Que yo era una princesa, que era muy bonita para estar en esas redes sociales, que se notaba que era una persona buena. Que era muy tierno, era muy de tratar con palabras cariñosas, de preocuparse, de llamar, de mensaje. Que, claro, a lo mejor yo estaba en una época como vulnerable, dije yo chuta, no sé. Y claro, obviamente que si a uno le hablan bonito, bacán. Ahí tiene extractos de tres entrevistas de mujeres que jamás se han conocido unas con otras. Lo impactante es que al unirlos se llega a una misma idea. De cierta manera se revelaría la forma de operar de nuestro personaje principal. Camaleón en redes sociales, cambia seguido su nombre en ellas, se llama Jorge Opaso Vargas. Coqueto en sus fotos, su labia, quienes dicen haberlo sufrido, les impresionó. Gozaría del llamado don de la palabra. Agraciado o no, usted dirá. En su perfil de Facebook se muestran algunos de sus últimos intereses. Funas, estafas, estafadores, solteros en el extranjero, ferias de las pulgas, aplicaciones de citas. Es en estas últimas donde generaba el primer contacto, captaba quienes hoy se sienten víctimas. Empezó a alardear de cierta manera de que él era músico y que tocaban en bandas que son famosas, como Psycho, como La Ley, como Tumulto. Bueno, él me invitaba a viajar, porque él decía que en cualquier momento esta banda Pulso o otras bandas lo iban a llamar para ir a tocar afuera. Hablaba de Italia. Que supuestamente había viajado por varios lados y con el tema de la pandemia ahora estaba parado porque no había evento. ¿Ves? Nuevamente de a tres, mismo ejercicio, misma conclusión. A todas les habría dicho lo mismo. Es nuestro turno chequear parte de su historia. De seguro ya notó que de fondo están los videoclips del grupo nacional Psycho. Sus integrantes actuales son Luciano Rojas, Mauricio Clavería y Denisma Lebrán. De su creación, otros diez músicos han pasado por sus filas y ninguno de ellos es Jorge. El siguiente ejemplo es más burdo aún. Dijo que también tocaba con La Ley y este video le enviaba a sus amigas para supuestamente confirmar esa información. Festival de Viña, año 2002. Beto Cuevas en la voz y a su costado derecho de bolera media anaranjada, supuestamente él. Según su versión, ahí estaba, tocando en la Quinta Vergara a punto de recibir una gaviota de plata, pero no. El que le aparece en el video es Archie Frugone, hermano de Pedro, integrante fundador del reconocido Grupo Nacional. Para acreditar que tocaba en Psycho, enviaba esta foto. Le fuimos a preguntar a Denisma Lebrán. Hace un año una persona me escribió preguntándome cómo podía contactar a esta persona. Me mandó una foto y dije yo no sé quién es, no lo conozco. Y me dice, pero ¿cómo se tocaba contigo? Entonces dije yo jamás he tocado con esta persona, no la conozco. La tercera vez ya encontré que esto era grave porque era una chica que me dice, bueno, esta persona me engañó, me dijo que tenía a su hija enferma, le transferí dinero para ayudarlo. Porque en base a que como trabaja contigo, cuando salieron estas fechas que venían, él me lo iba a devolver. Y ahí dije, bueno, esta costaña no la puedo dejar pasar. La explicación de la foto, según Malebrán, es que se la tomaron cuando nuestro protagonista tocaba en una banda tributo a Psycho, show, al que la vocalista asistió. En total, en un año, seis mujeres contactaron a la cantante para preguntarle por Jorge. Reportajes Tele 13 logró ubicar a otras cuatro personas que también dicen haberse visto afectadas. Vamos en diez. Saben de él, San Felipe, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Angol y Punta Arenas. Y en esa conquista aprovecha la confianza que le toman para pedirles dinero por X motivo. Enfermó a la mamá, dijo que él tenía cáncer, que tenía un tumor. Y bueno, no sé por qué uno no puede juzgar a nadie, pero de alguna forma logra que las mujeres que han sido engañadas le crean. Las denunciantes aseguran haberle realizado depósitos en distintas cuentas por 30.000, 60.000, 90.000 pesos. Hay una que incluso señala que le solicitó 4 millones de pesos. Las razones, no hay pedo alternativas, todas distintas. Después me llamó en otra oportunidad, que había ido a un estudio y que se había quedado sin dinero porque no le habían depositado y que tenía que pagar el celular y que se le iba a cortar y que no tenía para comer. Me confesaba que él tenía un tumor al cerebro y que eso lo tenía mal, que ella llevaba noche sin dormir y que lo único que podía hacer era tomar pastillas para dormir porque el medicamento que él tenía que suministrarse era muy caro. Según las denunciantes, también decía que necesitaba plata para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. Si no había depósito, aseguran que el cariño se esfumaba. Tenía una amiga que me las iba a mandar para el hospital para que me pegaran. ¿Por qué? Dijo, si no sabéis con quién te estoy metiendo. Dijo, yo soy experto en sacarle la chucha a las mujeres. Yo lo he hecho otras veces. No es primera vez que lo hago. El caso ya fue denunciado ante la justicia, pero además de la lista penal hay dos investigaciones de orden civil que están vigentes en los tribunales por créditos de consumo y pagos y deudas por cerca de 8 millones de pesos en distintos bancos. Esa es la razón por la cual, sin acceso a la banca, habría necesitado utilizar cuentas de otras personas para que estas mujeres le depositara lo que él les pedía. Lo buscamos en todas las direcciones que teníamos a nuestro alcance. Partimos en la casa de su ahora ex-mujer. Le hemos contado con él porque es una persona no muy deseable. ¿Y por qué no es deseable? ¿Y el enfermo, que tuviera una enfermedad? Ah, se enteraba de un tumor. No, eso es falso. ¿Eso es falso? ¿Por qué es falso? Es mentira. Es decir, porque tenía un tumor en la cabeza. Me imagino que por eso me preguntan. Sí, sí. No, eso es falso. También es falso. Intentamos encontrar y llamamos también a quien las mujeres le hicieron algunos de los depósitos en cuestión y que posteriormente le pasó el dinero a Jorge. ¿A este señor le suena? ¿No? Y yo te llevo a la casa donde viviste, muchacho, y yo no tengo ni un problema. ¿Ya? ¿Sabes? Porque yo hice solamente un favor de prestarle la tarjeta. En mayo de la plata yo le presté la tarjeta y yo le pasé en el festivo. Claro, se la devolviste al tiro. No, es que me dijo, puta, hermano, haceme un favor que tengo que comprar una pintura y tengo que hacer una entrega de unos trabajos y qué sé yo. Y me van a depositar una plata, pero mi cuesta está mala. No la tengo. Y fuimos también a conversar con su madre. Quienes lo acusan aseguran que maquillaba mentiras con verdades. De esa forma adquiría mayor credibilidad. Jorge estaba pidiendo plata, una para, a veces para él, pagar algunos medicamentos y otra de que posiblemente también para ayudarlo a usted porque usted tendría una enfermedad. Tengo un cáncer, ¿sí? De hecho, vengo del hospital ahora, pero a mí los medicamentos todos me los dan en el hospital. ¿Me entiendes? Y rara vez llamo, rara vez llamo, y siempre cambia de número el teléfono. Entonces yo, por ejemplo, si ahora tú me dices, podemos ubicarlo, yo te diría, pocha, pero no sé cuál de todos los números hay, porque siempre le cambia el chip a los teléfonos. Un dato, a la mujer se le olvidó mencionarnos que el auto rojo que estaba estacionado afuera de su casa es de Jorge, que ahí al menos estuvo días atrás. Pero bueno, lo descrito hasta acá, más todo lo que se narra en el documental de Netflix, ¿constituye o no delito en nuestro país? Estamos en la presencia del delito de estafa. Por cuanto la persona, producto de una apuesta en escena, pone a disposición su patrimonio. Con lo cual, producto de entregar dinero o pagar algún beneficio por esa persona tiene un perjuicio económico, y eso lo convierte precisamente en un estafa. Yo creo que esto deja una vez más al descubierto lo difícil que es para las mujeres relacionarse en cualquier ámbito, porque te puede salir entre medio cualquier pastel como este y termina como siendo un muy mal rato, ¿no? Yo me imagino que todas las víctimas, cuando vean este reportaje, te aseguro que van a aparecer más, y se van a sentir muy mal consigo mismas. Se van a culpar, algo que las mujeres siempre hacemos por lo que le ocurrió. Y quiero decirle a todas esas mujeres que no es su culpa. Aparentemente se enteró de la realización de este reportaje y contactó a algunas de las víctimas. No hubo más palabras bonitas, la situación cambió. ¿Y tú con qué cara, con qué derecho, si a ti no te dice nada, me estoy publicando como estafador, como todo eso, yo vi la publicación. Mira, si no la sacáis, la vamos a arreglar así. Sí, acuérdate que yo tengo todas tus fotos desnudas de cuando estuvimos en el hotel y todo, y si queréis que yo sea maricón, como tú lo estás diciendo conmigo sin hacerte nada, las voy a publicar. Realizan un seguimiento de la misma red social de la persona, ubicando a sus familiares, madre, hermano, hijo y lo que tengan, a mano para poder amenazar a la persona. Indicarle que si no entregan la cantidad de dinero, van a divulgar esta fotografía, además de la conducta que tuvo esta persona. Eso es lo que se conoce como sextor. Claro, eso es una sextor. A nosotros, Jorge Opasso, no nos contestó. No contesta. Intento uno. Teléfono que marcaste está apagado. Pese a los múltiples intentos, no conseguimos su versión de la historia. Quienes dicen ser sus víctimas estudian realizar denuncias ante las autoridades respectivas. Ese es el llamado que hace la PDI. Pandemia, soledad, vulnerabilidad. Vaya combinación para este tipo de personajes que en las redes suelen rondar. No, 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 no. No, 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 no.